De las 12 disciplinas en competencia en la final departamental de la categoría A, seis fueron de carácter individual. Entre ellas, en el deporte base, participaron los atletas que conforman la Reserva Deportiva del Departamento. En Don Matías compitieron, entre los 12 y los 14 años, los futuros campeones del atletismo antioqueño y colombiano. Mi entrenamiento comenzó con el profesor Jorge Arteaga, los días martes y jueves a las 5 de la tarde. Con él, a mitad de año nos hicieron un examen para pasar a desarrollo deportivo. El cual también pasé y gané. En este momento estoy entrenando con la profesora Zuleyma. Con ella, entreno salto largo, lanzamiento y velocidad. Con el profesor Livardo, hago resistencia. Y con la profesora Nazli, entreno salto largo. Espero que entrenar más duro para seguir más adelante, que me vaya mejor. Quiero llegar a correr con los duros, con llegar a los olímpicos. Ese es mi mayor sueño. Deportistas de Urabá, el Oriente y el Área Metropolitana dominaron las pruebas que en pista y campo se realizaron en el Estadio de Don Matías. Los ganadores con las mejores marcas técnicas irán al zonal regional del eje cafetero que se hará en Armenia entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre. Mi futuro es la velocidad. La velocidad a mí me encanta. No es que el salto, estoy comenzando mi etapa. Pero me encantaría salir por mi puerta, por la velocidad. En cada uno de estos jóvenes atletas se configura una particular historia de vida deportiva, que nos ha llevado de otros deportes a terminar en el atletismo. Yo primero entrenaba fútbol, fui a polifútbol también. Pues era central. Me vieron que el fútbol no era así como mi deporte, ni lo hubieron así. Entonces me fui por el atletismo como adicame. El año pasado también participé en los juegos, quedé primero en los intercolegiados. Y tuve también el honor de correr en los departamentales, quedé cuarto. Yo comencé este año en atletismo, en marzo. Como el año pasado una profesora de educación física en mi colegio, estamos haciendo una clase de atletismo, mini atletismo. Luego de su participación en esta final departamental, los atletas que representarán al departamento en el Zonal Nacional tendrán un mes y medio para preparar sus competencias en la ciudad de Armenia. ¡Gracias!